Hola niños y niñas. Hoy día les voy a contar un cuento llamado El elefante Bernardo. Bernardo era un elefante que nunca pensaba en los demás. Un día mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y este acabó hiriendo al burro Cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja. Pero Bernardo, escondido, solo se reía del burro Cándido. Al día siguiente, Bernardo bajó al río a beber y vio a unos ciervos. Para hacerles una broma, tomó mucha agua con la trompa y se las lanzó. Uno de los ciervos, Gilberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado, comenzó a sonudar. ¡Achis! ¡Achis! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? Comenzó a reír y reír sin parar. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. Las espinas se clavaron por las patas y no alcanzaba a sacárselas. Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto que pasaba por allí. Gilberto, ¿me podrías ayudar a quitar estas espinas? El ciervo enojado lo miró y le dijo, ¡No puedo! ¡Tú me lanzaste al agua y casi me ahogo! Entonces Bernardo le pidió ayuda al burro Cándido. Y este lo miró y le dijo, ¡No puedo! ¡Te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en mi oreja! Solo y sin ayuda, Bernardo comenzó a llorar, hasta que un mono sabio que pasaba por allí le dijo, ¡Ya ves Bernardo! ¡Como te reías y burlabas de los demás! ¡Ahora nadie te quiere ayudar! ¡Yo te ayudaré si cumples estas dos promesas! Bernardo dijo, ¡Las cuales yo las cumpliré! Y el mono sabio le dijo, ¡No lastimarás más a los demás y si alguien necesita tu ayuda, le ayudarás! Bernardo prometió cumplirlas. El mono lo liberó de las espinas y a partir de entonces el elefante Bernardo aprendió a no reírse de las personas. Y el elefante Bernardo prometió también nunca, nunca burlarse de sus amigos los animales. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.